Bueno, aquí me estoy diciendo un cafecito ahorita al almuerzo, son las 9, que es tarde, pues, ¿verdad? Y este, pues le voy a echar tantita azúcar, no tanta, ¿verdad? Aquí, a ver cómo sabe el café. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me lo hicieron? Y aquí me voy a tomar mi cafecito. No está dulce, no está amargo. Pero yo digo que también me hace daño porque también es cosa negra. Y aquí voy a lavar mis trajes. Aquí voy a lavar mis trajes. Ahorita así voy a lavarlos. Y me voy a ponerse el almuerzo, a ver qué cosa hago. No hay, pero a ver qué hago para almorzar. Y aquí estoy siguiendo. Ahorita, ahorita hacemos el almuerzo. A ver con qué lo hacemos, a ver con qué mostramos. Salió un poquito el agua fuerte porque se le metió, creció mucho el río, se le metió agua al costo. Mira, ¿y cómo está saliendo el agua? Ya es como si fuera agua del cerro, de la, esa agua sarta que le dicen, de las que baja por la barranca. Está bien, bien prietita. Ahorita, ya está limpia en los ojos. Límpiate. Ahorita también te vayamos. Y ahora sí ando lavando trastos. Y ya va poquito, ya no va a tirar tanto flor al suelo, ya. Pues nunca aproveché de llevar flores, ¿verdad? Para arcapuzantes, porque nunca le llevé ni una ramita de flores. Pero pues ahorita puedo llevarlas, pero, pues no quiero llevarlas, porque el lunes dicen que es el día lunes, cuando se debe de llevar flores. Arcapuzantes, pero, me da miedo el canto y llevar flores a arcapuzantes, porque yo me voy a ir yo a seguir. Y no quiero irme. Todavía no. Bueno, voy a seguir tomando café, a ver cómo me va. Pero no creo que me vaya mal. Les mando muchos saludos a todas. Y las que me están viendo, muchas bendiciones para todas. Y no distingo a nadie. Y que pasen buen día. Y buena tarde. Y aquí voy a seguir yo grabándoles poco a poquito. Y voy a seguir haciéndoles cosas por ahí. Y aquí está mal. Y aquí está, no voy a seguir, no está mal. Seguiré que le haga un poquito para que no, no quede agarrazo. Y aquí está. Mira guapo, guapo acá. Mira guapo, guapo acá. Así fue yo. Quítate, diga. Eri. Papi, quítate, diga. Te vas a quemar, eh. No me grabé. ¿No te grabó? No, no te estoy grabando. Estoy grabando aquí el de ese. Te van a regañar las señoras ahorita. Te van a decir. Mira ese, Eri. Ahí está el listo. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Mira, aquí les voy a grabar este pedacito. Aquí ya está bien limpiecito. Les voy a bajar para este caminito. Y me voy a ir a grabarles allá a la carretera. Donde hay harto pasto. Mira, aquí. De menos grabarles los carros. Voy para acá. Bueno. Bienvenidos todos a este canal. Les voy a grabar aquí. Aquí. Demasiado la casa de Mucho. Mira, aquí. A ver si no muevo tanto la cámara. Aquí les voy a grabar. Mira, les voy a grabar tantito el capuzante, ¿verdad? Creo ya me está pidiendo ir para allá. Pero pues, ojalá y Dios quiera que dure y más larga vida. Mira, acá está este caminito. Está bien bonito. Voy a grabar una barranca cuando crecía tanto. Crecía harto. En este tiempo está bien crecido. Crecida la barranca. Mira. Dejo de grabar y ahí va un carro. Si quiera voy a grabarles los carros. Mira. Ahí va el carro de él. Mira, esa lomita está bien bonita. Aquí está la casa de Mucho. Ahí está la casa esta. Según de mi comadre Invertina. Según. Ahí está. Mira cómo está de hermoso para acá. Está todo verde. Mira. Aquí son las tierras de Don Juan Gómez. Mira. Aquí les voy a grabar. Todo esto. Mira. Está bien verde. La barranca no creo que haya crecido ya en este tiempo. Ya estaba crecida. Me voy a grabar el pielito. Mira cómo está. Mira qué bonito. ¿Cómo está? Mira cómo va el pastiche verde. Mira aquí la carretera. Mira. Mira. Mira cómo está. Aquí está. Aquí ando grabándoles aquí al bordo de la carretera. Ahí. Ahí crecía mucho esa barranca que está allí. Crecía. Ahora ya no crece. Sí. Mira. 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 Mira qué bonito está el cielo. Mira. qué bonito está el cielo oigan, qué bonitas son las aguas pues vienen los quelites las cerdolagas las calabacitas cuando las siembras las calabacitas cuando las siembras y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora mira, está verde para allá Pantadon Juan, mira cómo está de bonito cómo está, mira, está bien verde aquella ñublina que se ve allá está bien bonita mira, el cielo está azul mira mira, esta barranca crecía todas las aguas y ahorita ya no crece ya no crece en este tiempo ya estaba bien crecida pues aquí está mira, está bien bonita la barranca aquí crecía mucho esta barranca mira 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 qué bonito está el campo ay qué helado qué verde está mira qué verde está ya me voy a ir ya para grabar el estantito acá yo aquí le estoy grabando por toda la carretera mira era un carro ahora le voy a dar por aquí mira aquí le voy a dar aquí aquí ya pasé verdad ya pasé por aquí ya le grabé ya le grabé dos veces son horas pues yo quiero grabarles un poquito el plomozato le voy a ir a grabar no voy a espantar con grabarles bien sé cinco una qué bonito cuando está uno grabando lo verde qué hermoso se ve lo verde qué hermoso no voy a extinguir nada que nadie me voy a grabar para allá primeramente Dios que me di permiso de ir a grabar acá para el tapuz como quiera que he caminado harto que me dijeron que me dijeron en la casa de Mocho, en la casa de Mocho llego, dejó de grabar un poquito para el tapuzanto mira, mira, aquí está, mira, aquí está el tapuzanto tantito, lo voy a grabar aquí tantito, para allá, ahí está por ahí, poli por ahí, ahí está, ahí está, el tapuzanto está no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! A ver el río Aquí en el potrero de mi abuela Se le metió todo el agua En la playita Todo el agua se le metió la playita Aquí nosotros le vemos la playita En todo el agua se le metió aquí al río Y le quitó la cerca también Mira Juan De aquel lado también se metió el agua De aquel potrero Miren le quitó toda la cerca A mi abuela Y va a costar venir a echárselas otra vez Que bonito huele a tierra mojada Como al lodo No va No te metes al agua Todo esto cerca le quitó ¿Dónde le dejaría la cerca? ¿A dónde le dejaría? Y allá andan las vacas afuera Allá andan Las pisadas afuera Aquí también la tiró la cerca Lamentada cajita Aquí creo que vienes a grabarles un día Que estaba seco El río seco Ahora vamos a ver cómo se mira con agua Aquí Deja un zapato aquí Colgado Aquí no tiene ni un mes Que le echaba un cerco Y ya no tiene ni un mes Ni un mes tiene Creo si no tiene un mes Le vamos cercando con mi pa Postos nuevos Y ya lo tiró Por aquí pasó el agua Aquí no lo arrancó De las patas Ya lo va Gente no te metas adentro Recuerdan este pedazo con donde vamos cercando Yo les grabé Hasta acá llegó el agua Hasta acá se metió el agua Qué poder del agua Mira doma Hasta dónde llegó el agua Hasta dónde se metió Uy se me estoy hundiendo Uy se me estoy hundiendo Uy Uy Ahí donde les quemé Donde quemé Se metió el agua Si me metió Si me metió para allá Me hundiré Yo creo que sí Me hundo Uy Me estoy hundiendo aquí Lo agua Te voy a caer encima A ver si no me hundo Hasta allá llegó el agua Ahí en el esquema Ahí llegó el agua Uy 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 ¡Suscríbete! Andan buscando los carritos que pasaron, que si no los habían visto ¿Qué esperanza tienen de encontrar esos carritos? Están enterrados en la arena ya Aquí también vine a grabar cuando estaba bien seco el lago, no había nada de agua Miren la diferencia, ahora que se hay agua